Con la bifadilina Con la bifadilina Amar sonha fadde si Amar sonha fadde si Amar sonha fadde si Jab jab man karela Majab honawe palae vela Jab jab man karela Majab honawe palae vela Amar sonha fadde si Só que su tena y bebelá Amar sin aparecer Só que su tena y bebelá Amar sin aparecer 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 Só que su tena y bebelá Amar sin aparecer Amar sin aparecer